También las condiciones cuentan, ¿no? Imagínate que yo en Getafe hubiera tenido un equipo como el de León, pues otra cosa hubiera sido. Cualquier otro, sobre todo al volver a recaerse de la misma lesión, posiblemente hubiera decidido dar un paso al costado, pero tú no. ¿De dónde sale esa fuerza? Bueno, primero que nada, pues los valores que me han inculcado mi familia desde chiquito, ¿no? Creo que todos sabemos en este mundo que las cosas que valen la pena cuestan. Uno, al ser futbolista, está expuesto a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, en vez de encerrarme en el tema de mi rodilla, traté de sacarle el mayor de los provechos y poder crecer en otras zonas que también son muy importantes, ¿no? Como la mental, como el poder vivir el fútbol desde otro lado, valorar muchas cosas. Entonces, esa parte y la más importante para mí, la ilusión que tengo, ¿no? La ilusión que tengo de jugar al fútbol, ¿no? Soy afortunado de haber nacido con habilidades hacia el fútbol. Y pues bueno, creo que esa ilusión jamás se murió. Simplemente se acumularon las ganas. Y pues también mencionar, ¿no? Que viene de arriba. Uno nace con habilidades, con destrezas y las va desarrollando conforme uno va viendo. Entonces, pues nada. Esos son como los pilares que yo te podría decir. Y algo que, bueno, espero después comunicar es el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que viene de tiempos atrás, de Grecia, Roma, todos estos grandes pensadores que estuvieron como Marco Aurelio y Seneca. Ahora sí que el tema de haber estudiado esas filosofías te da herramientas para saber cómo pensar bien. Cómo pensar bien ante las situaciones porque, pues bueno, las situaciones son eso, ¿no? Simplemente son panoramas que se presentan en nuestra vida, pero no nos definen como persona, ¿sabes? Entonces, viéndolo desde ese lado, pues bueno, híjole, ok, tengo esta lesión de rodilla, pero la vida sigue. ¿En qué más me puedo preparar? ¿De qué manera puedo crecer? ¿Cómo puedo evolucionar? Este, pues como dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, yo mencionaría ese. Obviamente más cosas que he estudiado, pero principalmente el estoicismo, que creo que la gente poco a poco lo va conociendo más, pero ese te lo recomiendo, hermano. Híjole, el tema de sobreponerse a esto, más que sobreponerme, es de verdad dejarlo sentir. Porque es un maestro, ¿no? Porque es un maestro, ¿no? Esta situación que llegó para mí y cualquier tema, ¿no? Entonces, el tema de la nostalgia es parte de el llorar, tener a tus demonios, poder hablar con ellos. Este es un tema que también hay que aceptarlo. Más que abstenerte y luego se va juntando sacarlo. El llorar es depuración. Entonces, te agradezco estas preguntas que estás haciendo, ¿no? Diferentes a lo que uno está acostumbrado. Y me encanta, ¿no? El tema de poderlo vivir y aceptarlo, ¿sabes? Es parte de... Y es lo bonito, yo creo que de todo, ¿no? Porque imagínate si uno nada más fuera para arriba, pues dices, oye, pues no hay para abajo. Entonces, ¿cuándo puedes, no sé, llegar a conectar con la gente de una manera? De que, ah, mira, pasé por dos procesos de rodilla, pero aquí estoy de regreso y con la ilusión de volver a demostrar mi mejor versión, ¿no? Eso creo que, pues bueno, las historias de motivación que hemos escuchado, no sé, Ronaldo Fenómeno, cómo regresó y más historias. Creo que uno le saca siempre un aprendizaje muy padre. Cuando un jugador se atreve realmente a decir qué es lo que quiere, cuáles son sus metas, cuáles son sus ambiciones, y si se siente capaz de cumplirlo, siempre lo tachamos aquí de... Y solamente a algunos pocos se le respeta, como por ejemplo el caso de Hugo Sánchez, porque él pues hizo lo que hizo, ¿no? ¿A ti qué te mueven este tipo de críticas? ¿Cómo lo sobrellevas? ¿O cómo lo afrontas? ¿O simplemente no le das importancia? Pues no le doy importancia, hermano, porque cuando me conocen saben que tiene un trasfondo ese tipo de comentarios. Y cuando me conocen creo que nos llevamos, me llevo muy bien, ¿no? Con quien sea que sea cercano a mí o que me conoce, soy una persona demasiado abierta, que te puede cotorrear de cualquier tema. Entonces, no, la verdad sí, pues me resbalan ese tipo de comentarios porque al final del día uno está expuesto a eso y lo que dice la gente no habla sobre uno, habla sobre la gente que lo está diciendo, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus temas a trabajar. A lo mejor yo estaré frustrado por algo que no he podido lograr en la vida, por una oportunidad que no se me dio. Yo te sé porque, pues bueno, también las condiciones cuentan, ¿no? Imagínate que yo en Getafe hubiera tenido un equipo como el de León, pues otra cosa hubiera sido. Entonces también las etapas y las formas en las que las circunstancias de las vidas nos caen, pues hay que aprender a desarrollarlas y aceptarlas. Entonces no era para mí, pero te digo, ese tipo de temas hasta lo agradezco, ¿no? Porque también uno debe de, pues crecer, ¿no? En el tema de humildad, en el tema de cómo decir las cosas, cuándo, dónde. Y a partir de ahí, pues también, este, pues listo, es como lo afronto. Aprender de lo máximo que uno pueda y porque por algo llegó a esos niveles. Entonces, manches, o sea, estar al lado de jugadores así creo que es lo mejor que le puede pasar a uno. Bueno, aparte que él trajo a un preparador físico muy, muy capaz, que trabaja con él personal, que me lo presentó. Y ese preparador físico me ha ayudado en muchísimas cosas que estoy mejorando. Entonces contándote esto, imagínate todavía cómo más aprecio el que haya llegado, ¿sabes? El que me haya abierto las puertas, el que me diga, mira, vente con él, te va a enseñar cosas. Pues yo encantado, ¿sabes? Entonces, a lo mejor por fuera siempre se ve el tema de competitividad porque estamos en ese mundo al final. Pero cuando uno aprecia las cosas a su alrededor y trata de absorber es lo mejor. Uno vive más a gusto. Claro que todo viene a sumar, hermano. Y este tema humano antes de futbolistas, somos futbolistas, ¿sabes? Entonces decimos esta parte porque una flor bella, pues si no tiene una gran raíz ni un gran tallo, pues cómo puede salir esas hojas de colores hermosos. Entonces la parte humana cuenta muchísimo para poder explotar la parte futbolística a los mejores niveles. Entonces todo está junto. Futbolista humano va pegado, ¿sabes? A eso me refiero cuando antes, no es que vaya antes la persona, pero pues si desde ahí partes y están todas las cosas bien, pues es más fácil que los resultados se puedan dar. Simplemente nací con oportunidades que tenía acceso a este tipo de información y el acceso es poder, digo, la información o el acceso al conocimiento, pues se convierte en poder como tú lo quieras manejar, ¿no? Hacia cómo poder pensar mejor, porque todo viene desde esa educación, ¿no? Lastimosamente en nuestro país creo que hay poco acceso a eso y también se le da poca importancia. También eso viene desde uno mismo. Yo siempre he sido muy curioso y me encanta siempre aprender del tema que sea, ¿sabes? O sea, absolutamente la profesión que sea de la persona que tenga enfrente, me encanta aprender. Oye, si tú y yo nos vamos a comer, me preguntaría mil y un cosas del tema de comunicación, porque me encanta, ¿sabes? O sea, me encanta conocer el mundo, a las personas, a qué se dedican, porque todo, uno nunca sabe cuándo se puede llevar una sorpresa y te digo, ese tema de conectar, somos seres emocionales, entonces la conexión es lo más potente que uno puede hacer para todo. Gracias por ver el video.